¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay fin para ellos ¿Cómo pudo alguien sobrevivir a las grandes guerras? Pregúntale a los senadores Perdón mi dilexia, es horrible Y yo no estaba ahí Pero sé que has luchado por tu parte justa Sí, he matado suficientes Cori en esta vida Por eso vas a salvarnos ahora No me eches la culpa de eso Vamos, entremos Aparentemente no quería hablar de los Dredge Mi estimado amigo Oh, el Gran Salón Vamos al Gran Salón Jefe tribal ¡Ruke! Gracias a los do... A los... A los doces A los dioses que lo has conseguido El Gran Salón es un completo estruendo Lleno de docenas de familias atemorizadas Aterrorizadas Perdón No dejes de preocuparte aún No lo he hecho ¿Qué demonios está pasando? ¿Dredge merodeando por aquí? ¿Saqueando casas? La mujer del jefe tribal Te encuentra abriéndose paso entre la multitud ¡Oh! ¡Elsa! ¿Qué hace Elsa acá? ¡Let it go! Ah, no, se llama Odlif Odlif Tienen que saber que estamos aquí ¿Por qué no han atacado? No lo sé No creo que durase He tomado algunas decisiones Pero decidme claramente ¿Qué haríais ambos en mi lugar? Yo ya me habría ido Ya están en las puertas No es tan difícil de hacer Rook Iver es un Es un var que ha sobrevivido a las grandes guerras Con los Dredge Y él sabe esto Así que Yo confío en Iver para esto El jefe tribal suspira profundamente Desplomándose Parece más viejo Nos imaginé luchando de vuelta Y salvando al pueblo Pero Tonterías Iver tiene razón Por supuesto No nos podemos quedar Simplemente esperando a que nos masacren Exacto Tienen que sobrevivir ¿A dónde vamos? Si los Dredge están viniendo desde el norte Frost Vile ¿Por qué no le prendamos fuego al pueblo cuando nos marchemos? Abandonamos el almacén Decisiones 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 Para crear una distracción Después de A ver A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Eso está como un suicida? ¿Hagamos lo que es el jefe tribal? Bueno Bueno Puedo ayudar con la distracción O sea Me meto ahí El jefe tribal Piensa durante una eternidad No pedí consejo Para luego ignorarlo Prométeme que no vais a desperdiciar vuestras vidas en esto Ese no formaba parte de mi plan Iver No No Es como que en el pastel Maribel Entonces Voy contigo Eso te coge por sorpresa El jefe tribal Sacaricia a Barbilla Pero no discute Por como ha entrenado a Let No dudas en que pueda manejar o no Oh Ella entrenó a Let Interesante O sea que tiene más facultades Arquerísticas Bien Haré que los aldeanos se preparen Haz tu plan Iver Nos iremos Cuando esté despejado Muy bien Preparanos para la distracción A Let se encuentra antes de que la encuentres tú a ella Sé lo que estás haciendo Tienes que dejarme ir contigo No me dejes por favor Me portaré bien Yo creo que esta vez no la vamos a llevar Porque tenemos a su maestra Por así decirlo Esta vez no Es demasiado peligroso De verdad De verdad Te van a matar Te van a matar Wanda Te van a matar No me dejes sola Dice ella con lágrimas en los ojos Es difícil Pero te obligas a ir hasta la puerta del gran salón Convencido de que estás tomando la mejor decisión para ella Y eso esperemos De verdad Esperemos que sí Llegas al patio del pueblo Donde puedes ver Dredge En todas partes En todas direcciones Ahí ver comienza a golpear su escudo E insultarles Mataremos a unos cuantos Grita Y el resto también Te preparas para una dura batalla Aunque creo que debí llevarlo Porque necesitamos varios hombres Wow Ok Yo creo que el primero Rook primero Y luego él Preparado para la batalla Wii Es la decisión que voy a tomar Por el resto de mi vida Y voy a vivir con ello Ok Tú ponte acá Tú quédate acá Tú mijo acá Ya está Preparado Cerrar turno Oh 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 Ahí vienen Un Cuatro ¿Qué olvida tiene? Lluvia de flechas Oh Excelente Ok Capaz si hago esto Puede Es en serio lo dejó Maldita sea Bitch Ok Oh se le nota Se le nota un poco débil Vamos a terminar turno Otro hueón viene No me gusta No me gusta ¿Qué es esto? 20% No Vamos a retroceder un poco Y terminar turno Hijo de su madre Se acerca Oh Rompí en escudos Ok creo que Con lluvia de flechas ¿Puedo? No No puedo En serio no En serio no puedo Lol Ok No sé que hice Pero funcionó Oh oh Vamos A romper escudos Oh oh Uh Siete No No me jodas En serio Oh creo que debí haber traído a la chica Ok Vamos a durar lo que tenga que durar Nuestra estrategia Es una porquería Oh Interesante Creo que ya Comprendí un poco De que trataba su Ataque No igual Vamos a seguir rompiendo Muy bien Uff A ver No Yo creo que me voy a acercar a él Ok Cuatro Vamos Eso es Se acercan Se acercan Cinco Ok Creo que podemos romper Eso es No tiene No tiene No tiene No tiene Oh oh Uh Y ahora Vamos a atacar Eso es Uh Vamos resiste Resiste Seis Oh muy bien Creo que le estamos haciendo bien Ocho Oh no Tiraje Vamos Si Asciende Uno Muy bien Uy No 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 Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Ok Creo que Vamos a huir Ariete Ok Uh Viene Oh bien Lo de mío Genial 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 Vamos Vamos Uno Eso es Atrás Perro Uy no Igual viene Oh oh Aunque nuestra misión era Sencillamente Encargarnos de A ver Acá Atacar Es que el problema es que no tiene escudo El problema es que tiene escudo Y me Oh morí Si Perdón Perdón Perdí Derrota Tu reputación crece Ay Dios mío Oh genial Pero ascendí Más una reputación A ver Había demasiado de ellos Ah perdón Había demasiados De ellos Caes sobre tus rodillas Y pronto sientes que alguien te lleva Seguido de un caos Exasperante Y después nada Cuando te despiertas Te encuentras Entre un harapiente Y desorientados puñones Supervivientes Un grupo se arruinó En la parte posterior De la caravana Odlif Camina junto A una figura Cubierta En el vagón abierto Viejo estúpido Dice ella entre dientes Debería haberme quedado con él La muerte del jefe tribal Te deja sin aliento ¿Qué? Murió Continúa Hacia Frost Veil En silencio Sujetando la mano De Aleth Firmemente Ala Que sad En serio En serio murió No puedo creerlo Te detienes un segundo Para coger aire Mira hacia atrás Y ves que la caravana Ha pasado Un punto de seguridad Están tan dispersos Que eres incapaz De ver lo que viene detrás Tenemos que juntarlos Dice Iver Sería peligroso Detenerse Hasta al menos Llegar a la piedra Del dios El camino Deberá estar Más adelante Anuncié brevemente Para pausar Vamos a descansar Te niegas a arriesgar Las vidas de todos Por migajas Un silbido agudo Avisa a los miembros Del clan Que están al frente Que dejen de moverse Hacia adelante Y empiecen a hacer hueco Para el campamento Aparece sonrisas De sus soñolientos Rostros Aunque no te alejas De tanto Del dredge Como te hubiese gustado Es que no podemos hacer nada La gente está cansada Y necesitamos recobrar Fuerzas Para poder Descansar Solo falta Un día Para descansar Así que voy a Voy a dejar Que descansen un día Rest A ver Veamos si ya descansaron Si ya descansaron Ya está completamente Ahora si ya nos podemos ir Excelente Si porque no hay nada más Vamos a irnos Muy bien Ya estamos llegando Miembros de clan La persona Se está moral Normal Nos quedan tres Oh Oh mira Aquí estamos nosotros Y aquí están Todas las personas De clan Oh mira ¿Qué es eso? Suficiente lejos Por hoy Creo Después de un Miserable día Hombres y mujeres Dejan sus escasas Pertanencias Debajo de la piedra Del dios Y drif Valdir El rey Valdir ¿Qué estamos haciendo? Dejamos nuestra casa Porque de repente Había Dredge El jefe tribal Hizo lo que le sugerí Y mira lo que ha conseguido Mira esta gente Alguien tiene que Mantenerlos unidos Eres tú Rook ¿Ah? ¿Cómo se supone Que voy a hacer ¿Qué vemos en...? ¿Cómo se supone Que voy a hacer eso? ¿Mentir? ¿Decirles que todo Va a salir bien? Dios es Rook No sé Finge que sabes ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que Hacemos El rastro Gracias por la advertencia Entonces Haz lo que quieras Deja que se las arreglen Solos y pueden vivir Con ello Vosotros los humanos Sois aburridos Rook Furiosos si no estáis Al mando Y aterrorizados Cuando lo estáis Apechuga Estoy preocupado Por Aleth Principalmente Manténla cerca ¿Te importa? Puedo verlo Uf Los hombres son una plaga Peor que cualquier Dredge Por lo que sé Charlas Charlas como estas Son las razones Por las que nos llevamos Tan bien Nifer Bueno Siempre manteniendo Un... Algo de amistad No Apenas duermes El sol siempre apostado Sobre un eterno cielo brillante Antes de que los demás Se despierten Te quedas mirando Durante mucho tiempo Las colinas bajas Cubiertas de pinos La roca de los dioses Se cierna Sobre sus cabezas Los inmensos ojos De Idr Valdir Miran con la misma dirección Que tú Inspeccionas la roca La antigua roca No tiene muchos visitantes No hay razón Para viajar Tan al este Cuando pasan los cazadores A veces paran Para dar ofrendas Un hábito poco común Hoy en día Ya que los dioses Han muerto Y Vri Valdir Era el dios De los cazadores Y de las bestias salvajes Ocasionalmente Se le veía Paseando libremente Por la tierra Como hombre Y como lobo Siempre era representado Como un efigie Con una terrible lanza Te preguntas ¿Qué pasaría Al ver Sus bosques Infestados De dredge Una joven De la caravana Se acerca a ti Hecho esto para ti Dice ella Dándote un collar Tosco tallado De una rama Que debió encontrarse En los alrededores Gracias por salvar A mi madre Dice ella Antes de volver Corriendo a su tienda De vuelta a tu tienda Despiertas a Let Que se aferra a tu brazo Hasta que se despierta Completamente Pesadillas Finalmente El campamento Se desmonta Eso dará de partir Hacia Frost Vale Parece un final Más que un comienzo A la que Ojetillo conseguido Runa Vranken Ese es el dios Yvrandir Dios de los cazadores Pero obviamente Está muerto Como casi todos Los dioses nórdicos De esta Mitología De este juego De Van Nersaka Muy bien ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí están Aquí están los papus Ok La caravana se detiene Cuando un grupo de hombres Aparecen en el camino Con armas a sus pies Hemos visto Hemos visto el dredge Dice uno No queremos enfrentarnos solos Si dejáis que nos unamos A vosotros Os enseñaremos un pozo Con suficientes animales Para llenar las provisiones De vuestras caretas Un miedo inherente A los extraños Causa un número ¿Qué estáis haciendo Aquí afuera y solos? O preguntar Estábamos cazando Por aquí Cuando los dredge Encontraron nuestra aldea Dice el hombre Cuando regresamos Mira al otro lado Incapaz de terminar Vamos a dejar Que se unan a nosotros Si no vais A causar problemas Venid Dices Los hombres se unen Cuidadosamente a tus filas Y demuestran ser de fiar El abrevadero Oculto Está lleno de animales Y rápidamente Te rebastece de provisiones Bien Más doce Más cinco de reputation Más dieciocho de provisiones Es lo bueno Necesitamos ser unidos Contra los dredge Durante un descanso Uno de los hombres Se emborrachó mucho Y terminó escupiéndole Y dromía En la cara de un guerrero De repente comienza una pelea Tras muchos golpes Y un hueso roto Los enfurecidos Miembros de clan Terrans Te lanzan de los pies Al instigador Rafs ¿Qué dice? Rafsin Bart Buscando satisfacción Su defensa es poco Más que balbuceos babosos Atale hasta que pase La borrachera Rieta de la pelea Anima a los demás Que se olviden del tema A ver Me voy a reír un poco De sus caras peladas Mira las caras magulladas Y ensangrenta de tu alrededor Y entonces Levantas tu cuerno Para ir a dormir Escal Grita con una sonrisa Escal Gritan los jóvenes guerreros De vuelta La alegría se extiende Y poco después Todos están riendo Y babiendo Obviamente es una pelea No es como que Ay que te pasa Hostia Pero obviamente Hay que animar a los pequeños O sea que no se Que no se sientan tan estresados ¿No? Porque es importante esto Los integrantes de la caravana Se sienten visiblemente aliviados De encontrar un pequeño poblado Camino a Frostbell Con camas Y provisiones frescas La gente del pueblo Está asombrada De las noticias Que les llevas Y lo discuten Entre ellos Mientras te asientas Cerca Muy bien Muy bien Me parece muy bien Muy chévere todo Vamos a ver que tal Ok a ver Mapa Creo que no hay mucho Que ver en el mapa No estoy seguro Capaz si Capaz no No lo sé Skorg Los descendientes Estén incapaz De cultivar Buenas cosechas O encontrar mucho pescado En la gil de oscuridad Del puerto de Va Va A duras penas Se ganaban la vida Con las bestias del bosque Donde erigieron una piedra Para Drill Valdir Patrón de los cazadores ¿Qué es esto? Frostbell Otra No Otrora Sentado En la orilla De un gran lago Cuando el North Felling Fue devastado La ciudad de Frostbell Se convirtió en un bastión Andrajoso Arrasado Por los vientos helados Que ruedan En el valle Los que viven aquí Todavía no son conocidos Por su hospitalidad O sea que Hay que mantener Ojos, pestañas y ceja Para poder Estar acá Tranquilos Tranquilos Ok ¿Qué es esto? Héroes Vamos a descansar un día Y ya está Validez Días Cinco Procutación Veinte Ok Anzuelo Soberano Un enorme anzuelo Que se dice que soy el rey Bar Sky me Oh ok Esto me sirve para el bar Pero esto no lo puedo usar Si No puedo No puedo No puedo ¿Qué es esto? Provisiones Ah Esto si es para comprar Provisiones con mi reputación Excelente Ok Puedo comprar Veintitrés Para veintitrés Provisiones Si me parece bien Me parece bien Total disponible Dieciocho Un poquito más Y ya está Si Yo creo que si está bien Héroes Para poder Hacer que Nuestro querido Varl Varl Este Todo contento Ok Si Anzuelo Soberano Y ya está Si muy bien Alex Acá Que le hicieron Runa Rook debe Ah Todavía Es que Rook Aún no es rango 2 Es rayos Aún no es rango 2 Y como no es rango 2 Aún no le puedo poner eso Ya está Seguimos Ajá Como si las huye Nada más Al salir de poblado Dos hombres de rojo Se aproximan Mi nombre es Hogun Dice uno Gesticulando hacia el otro Este es mi hermano Mogun Muchos del poblado Desean unirse a ti Para ir a Frostfell Un tercer hombre Rebosante de furia Remete contra el grupo Cierra la boca Hogun Disgrita Ok ¿Qué está pasando Mijo? Líder del poblado Estos bastardos No nos representan Han estado intentando Dividir al pueblo Desde que llegasteis aquí Cierto Puedes quedarte Con quien quiera Quedar sin morir El resto de nosotros Iremos Nos iremos Con la gente Razonable De Scorn Os destrozaré Ambos Antes de dejarles Medio pueblo De Certe Entonces el ladrino Furioso Donde apareció Un grupo De bandidos Armados Todos con el seño Fruncido Y miradas nerviosas Piedra del poblado Vamos a ver Vamos a ver Lo que nos pasará Al resto de nosotros Si abandonemos los campos Que nadie se vaya Ok Es una decisión difícil No digas nada No quiero nada Que ver con esto Deja que tu gente Se decida por sí misma No habrá nada De lo que Preocuparse Ok Si tienes razón Pues No habrá nada De lo que preocuparse Cuando los Dredge Vengan Dredge Y una mierda No sé dónde está La trampa esta vez Hogun Pero tienes dos opciones Vuelve al trabajo O te machacaré Definitivamente Mogun ¿Tú qué dices? Creo que es injusto Que solo me amenace a mí Mogun Desefunda su hacha Lentamente Seguido por Hogun A pesar de su confianza Los hermanos Se ven susperados En número ampliamente Creo que no sería Un buen granjero Ok Resolver esto Entre vosotros mismos No te entrometas No mataría a hombres Por defender sus hogares Te pones al lado De los aldeanos Iver Hagamos que sea una pelea justa Te pones al lado De los hermanos Creo que no sé Si es un buen granjero No mataría a hombres Por defender sus hogares Cierto No mataría a hombres Por defender sus hogares No mataría a hombres Por defender Creo que esta vez No vamos a poner Porque O sea Las personas deben estar unidas En su pueblo Y ellos vienen A poner cizaña A dividir a la gente Y eso está mal Porque las personas Deben estar unidas Cuando vengan los Dredge Y eso No puedo tolerar Yo Porque soy el líder Y omnipotente Y no mataría a los hombres Para defender Sus hogares No mataría a hombres No mataría a hombres Jogun y Mogun Pierden algo de su bravucanera Cuando Iver se aproxima al lugar Con el escudo alzado Sueltan sus haches Muy bien No me esperabais No después de ver Como huían De su propio pueblo No sobreviviríamos El próximo invierno Si las granjas se abandonan Estos bastardos Lo saben No somos desagradecidos Te enviaré algo Antes de que te vayas Y yo espero que Oh gracias Al cielo Los miembros del clan Arrastraban bruscamente A los dos hermanos De vuelta al pueblo Antes de irte Envías un generoso Surtido de frutas Y otros alimentos En la caravana Pronto regresas a la carretera Preguntándote Cómo tardará en llegar Dredge El Dredge Aquí también Más 50 provisionales Me muero Aquí hice reputación Oh genial Hermoso Hermoso Qué genial Cuando una persona Hace acciones buenas E interesantes Y repercuten en el juego Aleth marcha silenciosamente Junto a la caravana Un poco distante Desde que abandonó el pueblo Cuando te detienes Para descansar Odlif Se acerca a ti Aleth Tengo algo para ti Odlif Había recogido El gran estandarte De la caravana Y le dedicaba Una sonrisa afectuosa Mientras se la entregaba Aleth ¿De qué va esto? Esperaba Que cosieses En el estandarte Todo lo ocurrido Desde que dejamos Scorp Ven a verme En otro momento Rook Y también hablaremos Antes que puedas Replicar Se marcha Ah Padre ¿Eres El jefe tribal ahora? Ah No lo sé Supongo que tendré Que descubrirlo después Oh Entonces eso significa Los dos permanecen En silencio Por un momento Mientras Aleth Despliega el estandarte Odlif Ha estado enseñándome A coser Ella habla muy bien De ti ¿Podemos leer La parte sobre mamá? Asientes con la cabeza En el estandarte Aparecen cosidas Las historias De las familias Que han vivido En el score A lo lado De lo A lo Mi dislexia A lo largo De los años Tal y como se hace Con cada estandarte De cada pueblo Desearía Que ella estuviese aquí Pero en cierto modo Me alegra Que no esté Tú No sabría Qué hacer No soy muy bueno En esto Tampoco Sí Ya lo sé Padre Creo que estás Haciendo un buen Trabajo Te abraza Pasáis el resto De vuestro tiempo Juntos Cosiendo nuevos Versos En el estandarte Para bien O para mal La historia de Skog Es ahora Tu responsabilidad Parece que sí Ahora somos El nuevo jefe tribal Bueno Players Yo creo que acá Lo vamos A dejar Ha sido un momento Feeling Bastante chévere A mi me gustó La verdad Espero que les haya gustado El gameplay No se olviden unirse A mis redes sociales Porque yo también Quiero ser popular Y nos estaremos viendo Hasta el siguiente gameplay De The Van der Saga Nos vemos Adiós